¡Vamos a hacer solo! Tenemos que decir que viene más adelante. Yo los quiero invitar a ir a Nueva York, a pasear con nuestra Birmania Ríos y esa gran Charo que nos va a hablar de este tema que ha creado tanta controversia. ¡Sexy, sexy, sexy! Atención, hombres, eso viene más adelante, no se pueden perder a Charo desde Nueva York. Muchísimas gracias, Carla. Realmente interesante el tema y la información. Miren, del artista que nosotros vamos a hablar a continuación, dicen que su carrera es tan larga y su trayectoria como su nombre. Si no me creen, mire, ella se llama María del Rosario, Pilar Martínez, Molina Gutiérrez, de Los Perales, Santa Ana, Ramonguera y de la enojosa Rastén. ¿Sí? Así se llama ella. Vamos directamente con Birmania para que nos diga de quién se trata. Birmania, buenos días. Gracias y buenos días. No hay duda de que Charo es una revolución de mujer. Fíjense nada más todo lo que pasó en la entrevista. Es cantante, actriz, bailarina, guitarrista, comediante y muy controversial. Es Charo, quien llegó a Nueva York a promocionar un nuevo tema dance mix titulado Sexy, Sexy, escrito por su hijo originalmente para Britney Spears. Digo, tócalo de nuevo. Tocó de nuevo y dije, olvídate de Britney Spears. Esta canción es para mí, es fenomenal. Mira, 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 mi primo. En otra vida yo era un caballo. ¿De verdad? ¡Buenos días! El primo, no te reconoció el primo. Charo, quien está en la escena pública desde los 70's, dice que muchas artistas de hoy la imitan. Fíjense, exactamente, es a la perfección mis movimientos. Y también a Shakira. Toda esta cantante de pub, a Charo y yo le abrí la puerta en el 80's. Y logró su éxito a pesar de su muy marcado acento. ¿El tuyo en el principio? ¿Cómo dice acento? La gente cree que nací en Mississippi. ¿De qué estás hablando, Birmania? Yo no tengo acento. A ver, a ver, a ver. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien ahora. Tengo una entrevista con Univision. Esta joven chica. No. ¿Crees que tiene un acento? Sí, también tiene un acento. ¿Tengo un acento? ¿Pero tengo un acento? ¿Cómo hablo inglés? Como tú, ¿verdad? A propósito de acento, Charo asegura que el personaje que interpreta Sofía Vergara en un programa americano fue inspirado en ella. ¿Harías alguna escena con Sofía Vergara? ¿Trabajarías junto con ella? Sí, es great. Me encantaría, me encantaría. Porque está tratando muy, de una forma muy simpática, de representar al carácter latino. Y me encanta, es great. Es muy simpática y es muy bonita. Pero hay que arreglarle el inglés. La verdad es increíble la energía de esta mujer. El primer secreto mío, seriamente, es que soy mucho más joven de lo que la gente se cree. Eso ha sido siempre una controversia en tu carrera, tu edad. ¿Qué edad tienes tú? Nunca lo sabrás. ¿Algún método de belleza? No sé. Oh, sí. ¿De belleza? Me están diciendo. Me como mucho chocolate. ¿Chocolate? Pero, 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 no fumo. Y al no fumar es muy difícil. ¿Cirugías? No, todavía no. Pero cuando llegue el tiempo, sí. Te llamo. Bueno, yo quiero que terminemos con un buen cuchi-cuchi. Sexy, sexy boy. Sexy, sexy boy. El nuevo baile, Birmania, el nuevo baile, tú te masajeas. Ah, ok. El sexy, sexy boy. We play with sexy, sexy boy. Que no les quepa la menor duda de que seguiremos teniendo charo para buen rato, ya que la energía de esas mujeres es inagotable, ¿verdad, muchachos? Bravo, Birmania. Raúl, tú eres mi sexy boy. You're a sexy, sexy girl. Hazme mi cuchi-cuchi. You're a sexy, sexy girl. You're sexy, sexy boy. You're sexy, sexy girl. You're sexy, sexy girl. Mira, me encantan las mujeres así, enérgicas, auténticas, genuinas. Arriba la mujer latina. Así me gusta, como debe ser. Oye.